Hola mis amigos, muy buenos días, pues bien el tema de hoy se trata aquí en la comunidad de Jaracuar donde por ahí nos comentan que ya se inició el día de hoy la plantación de unos pinos en la cual pues es gente voluntaria que ahora si ellos pues buscaron la manera de como adquirir estos pinos en la cual nos comentaban que eran entre 150 a 500 pinos entonces ahorita pues ya como podemos ver a mis espaldas pues ya está la gente, unos días ya está a mis espaldas lo que es la gente que ya está en esta buena labor que están en la plantación de los pinos bien mis amigos pues vamos a mostrarles un poquito de lo que se está llevando a cabo aquí en la comunidad de Jaracuaro en el tema en la cual pues ya se está ahora sí que viralizando o bien se viene llevando a cabo en estos días lo que es el rescate del lago pasamos a las cámaras mis amigos donde están ahorita los amigos ya plantando los pinos y pues vamos a mostrarles a través de estas imágenes en estos momentos bien mis amigos por aquí nos encontramos con el esenciado César aquí en la comunidad de Jaracuaro pues ahora sí que tomando el tema o bien en el puesto de obras públicas aquí en la comunidad de Jaracuaro por aquí nos va a decir unas palabras acerca de este trabajo que se está llevando a cabo ahorita lo que es la plantación de estos pinos claro que sí mira primero que nada saludar a todo el auditorio que te sigue a través de las diferentes plataformas para ahí a usos y costumbres desde luego José Luis ahí pues mira para nosotros es grato comentarles que en este momento es por parte de las personas voluntarias en este caso lo conforman cinco que por ahí está Juan Carlos, Jaime Capilla, Santiago y el compañero mejor conocido como Sancho y también desde luego que por ahí también se encuentra el compañero Leo ellos Leo Domínguez ellos son los que están ahorita aumentando el tema nosotros tenemos también 10 mil argotitos en el primer momento y en lo sucesivo van a ser alrededor de 20 mil argotitos que vamos a estar realizando ahorita es puro aguehuete con la finalidad de rescatar lo que viene siendo el tema del rescate del lago y aprovecho para comentarles se realizó por ahí un tema arribó por aquí a petición de parte, protección civil, vino y también por ahí este SCOP quienes también ejecutaron por ahí un dictamen, el dictamen ahorita lo único que tenemos es por parte de protección civil y protección civil lo que nos dice es que este puente ya no está en condiciones porque ya está dañado, ya está fracturado, le hace falta meterle por ahí material nuevo y desde luego hacer algunas mejoras también decirles que el propio gobernador anunció que es tentativo o casi es un hecho que se vaya a quitar el puente porque abajo del puente efectivamente existe un venero entonces esto lo comparto porque es de suma importancia y desde luego se va a tratar en una asamblea general para que la gente, la comunidad participe nos acompañe y tome la mejor decisión porque hay que ver que esto no es una situación a título personal o por algunas personas sino este tema es para un bien común no solamente de la comunidad de Jaracuaru sino es un tema para la ribera del agua claro que sí mis amigos pues ya por ahí nos comentó el licenciado de lo que se está trabajando y de la obra que se va a llevar a cabo bien mis amigos pues vamos a pasar cámaras para la parte de abajo donde ya están los compañeros que están en el trabajo en la labor de la plantación de los pinos y por aquí les mostramos a través de estas imágenes mis amigos vamos aquí mostrándoles mis amigos el camino ya por aquí como podemos ver aquí enfrente por ahí va lo que es la maquinaria ya avanzándole con este proyecto que se llama rescatando el lago y pues ahorita les mostramos mis amigos acá donde se está llevando a cabo la plantación de los pinos pasamos cámaras mis amigos y ahorita por ahí les comentamos a uno de los compañeros que están aquí ellos encargados a ver qué nos pueden platicar acerca de este proyecto pues será de lo que son la plantación de los pinos claro que sí mis amigos pues ya por aquí podemos ver en la realización aquí de la plantación por aquí están los encargados y ahorita pasamos a una de estas personas que nos platican un poco de este proyecto vamos a ver qué rígito nos trae como le dije al Espíritu Santo tú eres el número le agradece de corazón y aprovechar aprovechar este lo que están transmitiendo aquí varios amigos este video aprovechar e invitar a la gente que se sume a este proyecto a la gente aquí de Jaracuero desgraciadamente a veces nos sentimos un poco solos porque no hay motivación del pueblo para qué voy a decir que no de unas cuantas personas creen en el proyecto la pura verdad y mucha gente desgraciadamente pues no no lo cree pero bueno nosotros vamos a seguir avanzándole nosotros vamos a seguir avanzándole y con que uno se sienta satisfecho con lo que está haciendo es más que suficiente y sabemos que lo estamos haciendo para el futuro de nuestros hijos de nuestros nietos a veces las malas críticas pues es eso malas críticas gracias a las personas que en realidad sí creyeron en este proyecto y están creyendo muchos saludos a ellos y que Dios se los pague y agradecerle a los muchachos acá también de la brigada agradecerle a los compañeros Ernesto licenciado César don Maxi a las autoridades que siempre pues están apoyando están apoyando y se les agradece pero sí me gustaría que sí me gustaría sí me gustaría licenciado bien por ahí no acá el otro este ya está ahí asamblea general mhm Pancho tú ya pusiste el lago y una vez el equipo de trabajo para acá de este lado ahí Santiago sí Santiago Santiago ahí te va tu arbolito Santiago que hago oh y crezca bien chido claro que sí no para la gente que nos está preguntando no se está transmitiendo no puedes tolerar si no hay algo que se me gustaba precisamente del cuento no 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 una palabra no por ahí no 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 si sí para la vez sí es importante mencionar que es un arbolito de agonuete este arbolito que trae precisamente el tema del agua conserva y es este precisamente se coloca a un costado de lo que anteriormente era nuestro lago y lo que se está rescatando aquí písele alrededor para que no se ve aquí el ingeniero Santiago que haya sido la segunda de 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 la segunda en algunas palabras el compañero Santiago para ahí quiera comentar que quiera dirigir a la gente que nos dé pues a la a la gente que por ejemplo ahora que haga plantaciones de árboles en las diferentes partes que hagan esto si se le sale la tierra y todo pero no contaminamos lo utilizamos nuevamente esperan si no importa que que se haga la raíz lo que importa es no contaminar si ven esos plásticos los van a tirar y es una contaminación para el medio ambiente si hacemos como lo que hice de esta bolsa se reutiliza para otro árbol ahí ayudamos al medio ambiente porque no tiene caso que sembremos un árbol y seguir y seguir y seguir contaminando pues yo pues primero dale gracias a todos mis amigos mis compañeros Rubén este Jaime este Valo Sancho y al coordinador y a ustedes a Don Maxi agradecerles el apoyo que nos están brindando y a la gente que nos mira pues un saludo y y yo pedirle a a la madre tierra porque la la tierra es nuestra madre que nos da todo el tiempo de comer nos está cuidando muchas de las veces nosotros no reconocemos esta tierra pero si no existiera la tierra creo que no estaríamos la humanidad y no tendríamos que comer y muchos de los que vivimos en este en este mundo olvidamos eso el valor de la tierra entonces yo le pido a la madre tierra que le dé fuerzas a este árbol para que crezca nos dé sombra y a futuro como decía Jaime para nuestros hijos que quede un legado un recuerdo de todos los que andamos trabajando aquí quizás la gente mayor adulta que ya no está con nosotros cometieron el error de poner el puente ahora nosotros la nueva o tercera o no sé qué parte de la generación pues tratamos de rescatar el lago es lo que estamos haciendo todos igual vuelvo a invitar a toda la la región lacustre que no tenemos agua que se sumen al trabajo el trabajo no es de Jaracoro nada más es de todos saludos para todos y gracias chale por ahí te mandan saludos bravo 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 ahí le toca le toca al ik ahí ya le toca el bueno este va a ser el efectivo quiero una navaquita ahí te va para no copiar la técnica si jajaja bueno por ahí el ik por ahí el ik me Arturo perdón esa es la contaminación su celular para pueden grabar por ahí el ik por ahí el ik unas palabras ahí para para todas las personas para que nos están recomendando que hay que presionar al momento de ya que esté que culminemos de por aquí plantar y pues yo creo que primero comentarles a todos que se sumen yo creo que esta actividad no es no es a título personal no es este para para llevarnos a la casa sino yo creo que es un legado que se deja para las próximas generaciones no sabemos una huehuete tiene a lo mejor un aproximadamente de 20 a 30 años habría que ver si nosotros todavía estamos para esos 30 años todavía quizás ya no vamos a estar o quizás si eso es un algo incierto lo cierto es que lo estamos haciendo con buena intención y estamos dejando esta plantación para las próximas generaciones y desde luego este lago ya no estaba eso es importante recalcarlo gracias a todo el equipo de trabajo gracias a toda la brigada que se suma a todos los que hacen las aportaciones a todos los que desde estados unidos mandan ese esfuerzo porque pues decirlo en estados unidos no se barre tampoco los dólares hay que levantarse desde muy temprano y ir por por la por la papa y por el arroz y por la lechuga pero lo importante de aquí es que el día de mañana como ribera como jaracuar o como isla que éramos pues estamos dejando precedente y esto es algo histórico y debemos de sentirnos importante de todo esto que tal mis amigos ahora nuevamente me pasó por aquí esta camarita el amigo de usos y costumbres por ahí pues ahora le corresponde al amigo ¿verdad? unas palabras mi amigazo que ayudan a contaminar el medio ambiente claro que si ahí pues buenos días a todos los que nos están mirando aquí en la transmisión de characuaro autónomo ¿verdad? así mero y a toda la gente que está aquí presente pues agradecerles ya que pues siempre hemos estado aquí el pendiente desde que se inició este proyecto rescatando el lago y pues aquí darle las gracias aquí a las personas encargadas o voluntarias más que nada de este proyecto de la plantación de estos árboles bien pues aquí voy a plantar el arbolito y pues vamos a echarle ganas a este proyecto que se está llevando a cabo aquí en Jaracuaro por ahí lo comentaba el licenciado que pues hay que echarle ganas porque pues como comentaba que no sabemos si vamos a estar para unos 30 o 40 años entonces por aquí estamos haciendo esta gran labor y pues a echarle ganas más que nada para toda la gente que nos está mirando saludos y el apoyo pues está abierto para toda la gente por ahí el video va a estar al rato en youtube completo toda esta grabación hay que darle like y hay que suscribirse en los que no se suscríbete hay que activar la campanita denle like denle like por favor a estos videos del mismo que está pegada con el de regalo sale pues por ahí le disuelve realmente el derecho al amigo claro que sí mis amigos pues aquí seguimos en esta labor por aquí vamos a ver si nos puede deleitar unas palabras aquel uno de los encargados e igual voluntario de este trabajo que está llevando aquí en esta plantación de árboles aquí en la comunidad de jaracuero y antes que nada buenos días buenos días ahí para tus seguidores así ya como están viendo la mayoría que se están plantando los arbolitos eso lo compartimos y estamos grabando estos vídeos para que se sume la gente se sume la gente a este proyecto de rescatando el lago de jaracuero este es muy importante su participación a la comunidad de jaracuero este si a veces nos sentimos un poco solos porque no sentimos el respaldo de la comunidad pero pues nosotros vamos a seguir echándole ganas no nos vamos a desanimar tal vez a mucha gente no les gusta nuestro tipo de trabajo no sé pero es eso que queda a un lado nosotros vamos a seguir adelante también agradecerle a las personas que en realidad creyeron en este proyecto muchas gracias que dios se los multiplique tres cuatro veces tanto muchas gracias a esas personas que en realidad creyeron en el proyecto y pues aquí ven el avance rescatando el agua ya por allá ven la máquina trabajando no se está no está dejando de trabajar seguimos trabajando entonces no me queda más que darle las gracias y invitarlos para que se sume el trabajo muchas gracias y también a las personas que nos dieron el almuerzo aquí a la brigada de las 25 personas que radican en eeuu se les agradece de corazón por ese almuerzo que brindaron ojalá y que dios se los pague gracias bien mis amigos pues ya como lo comentaban ahí también en los vídeos pasados mucha gente nos comentaba que se plantara árboles era la mejor solución y pues ahorita como comentamos al inicio del vídeo ahorita están contemplados 350 a 500 pinos árboles a huehuetes entonces por ahí nos comentan que hay otra otra otro trabajo más que nada otro proyecto donde están más o menos aproximadamente 10 mil árboles también para plantación entonces ahorita está este trabajo se hizo nada más de cinco personas voluntarias en la cual pues ahorita que están presentes ya el siguiente trabajo el proyecto se va a realizar en estos días o ellos van a poner la fecha para igual llevarlo a cabo lo que es la plantación estamos viendo mis amigos estamos viendo ya que llevan en la línea de la plantación de los árboles pues ya vamos van más para acá los compañeros donde pues ya se miran aquí plantados los arbolitos miren nada más esta es la respuesta de aquí desde el lago yo por ahí le le preguntaba a las personas mayores adultas que si ellos veían que era el agua de la lluvia y muchos me dicen que no no alcanzaría abastecer el canal el canal lleva a cuatro metros y medio de profundidad y va bajando todavía para la parte de aquel lado entonces decirle a la gente que a nosotros nos da gusto y es por eso que el amigo Jaime hace rato a plantar el árbol pues sí sí da sentimiento la verdad porque mucha gente lejos de ayudarnos nos critica mucha gente lejos de apoyarnos nos pone trabas pero pues dios es tan grande que miren tenemos mucha agua y esperamos llegarle con la draga hasta la escuela y esperamos en dios que el agua todavía siga en su cauce por ahí les comentaba en varios vídeos vino el maestro arturo chávez o arturo chacón de la universidad michoacana de morelia y nos hizo por ahí un estudio de cuánto agua estaba saliendo por segundo y él dice que por segundo nos está arrojando este como 20 litros van quedaron de 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 para hacer el estudio mejor todavía y si nos está dando más o menos un más o menos de de si está arrojando 20 litros por segundo pues imagínense durante la noche y durante el día cuánta agua estamos teniendo aquí amigo leoba si puedes grabar de este lado igual estoy enfrente del amigo usos y costumbres si puedes grabar aquí este mira ya está el agua hasta el tope aquí tiene habíamos dejado este este dragado 3 4 metros sin agua por ahí subimos un vídeo anteriormente antes de que tuviera el agua se ve como estaba seco ahorita por el flujo del agua y que eso es lo que nos nos estaba preocupando porque la máquina no avanzaba pero ya ahorita empieza a tener flujo para aquel lado donde está la máquina si la alcanzan a ver ya está teniendo el agua flujo para aquel lado entonces lo está haciendo más más profundo para que tenga bajada el agua tenga pues salida para aquel lado aún así el agua nos está ganando el agua casi va al borde de de este del canal por ahí en aquel lado donde están aquellos amigos se alcanza a ver el agua ya va para arriba y dios no lo quiera nos nos gane este el agua saliste para acá de este lado donde ahorita estamos parados ese es el resultado del trabajo de los cinco locos como nos llamaron o nos sigue llamando la gente ese es el resultado de los cinco locos el trabajo ardo que hemos estado haciendo estamos aquí desde las desde las seis de la mañana hasta las tres de la tarde para todas las personas este ahora sí ya no 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 los invito a que nos traigan un refresco o una torta porque hasta eso mucha gente nos estuvo criticando si la gente que tenga voluntad pues adelante arrímense ya no les hago la invitación si nace de ustedes bueno pues adelante y si no nosotros vamos a seguir con el trabajo pues hasta donde dios nos dé licencia hasta donde nos alcance el apoyo el apoyo que nos está mandando este algunas personas de eeuu y otras que están radican aquí en méxico y otras personas que si les preocupa la cuenca muerta o en agonía a esas personas mil gracias de corazón un abrazo para todos esperamos que no se olviden de nosotros el trabajo es de todos ustedes no nomás de nosotros ni hará cuaro nada más el trabajo es para toda la cuenca la que ya está en agonía un saludo por ahí tenemos ya el amigo chávez carmona y está arribando este amigo chávez arturo ya por ahí está llegando este nuestro amigo es uno uno de mis compañeros viejos este trabajo este gracias a él este no puedo conseguir estos agües gracias a él estamos haciendo otras gestiones al igual este todos los que nos ven al amigo también delgado de medio ambiente pues invitarlo que no se olvide de acaso amigo santiago marcos de jaracuaro hemos estado en la lucha y en la lo que era del medio ambiente invitarlo invitarlo que hoy tuvo el compromiso para irse a méxico pero invitarlo nuevamente para que se dé cita que nos visite aquí a jaracuaro o en este bonito trabajo es una palabra de santiago aquí con la mejor como dice el compañero santiago aquí en ambos cuando de usos y costumbres compañero algunas palabras para 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 el para la 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 buenos días buenos días el licenciado está allá de aquel lado también grabando sí el licenciado es este de obra de aquí de la comunidad pero el bueno y bueno los demás son los los trabajadores de aquí de de la brigada no y no ni esto esto se fue se estaba de ir porque su no no bien claro y muchas gracias a la gente que donó estos arbolitos muchas gracias a los que unos días atrás y sigue esta misma creo que sí mis amigos por aquí seguimos ya como podemos ver ya está el fondo está la máquina por ahí nos comentan que ya está ganando lo que es el agua porque si está saliendo un poquito fuerte por ahí nos comentaban que un promedio de por minuto o por segundo no recuerdo bien pero estaban saliendo 20 litros de agua entonces por aquí podemos ver que el nivel del agua ya está agarrando lo que es el borde entonces pues por aquí nos están comentando que pues si está saliendo un poquito del agua y pues ya por aquí podemos ver mis amigos pues el canal que se está formando aquí desde la parte del puente hasta lo que es la parte donde está la máquina hasta ahí vaya excavando lo que es la máquina y vamos a mostrarles un poquito mis amigos hasta la máquina para verles para ver las imágenes como llevan el trabajo y vamos a ver y vamos a ver bien mis amigos pues aquí ya vamos llegando donde está la máquina pues mostrarles más que nada como llevan el trabajo a petición también de lo que es la plantación de los pinos por aquí vemos que pues si está un poquito profundo ya aquí donde pues ahora si que va la máquina trabajando por aquí podemos ver que si está saliendo bastante agua porque pues estamos viendo aquí en lo que es en el borde de aquí del canal pues si este casi ya va llegando lo que es al filo del borde bien mis amigos por aquí les mostramos las imágenes este trabajo hasta donde va la máquina ay joderla para que se motiva a trabajar por aquí estamos viendo mis amigos miren nada más el agua que por ahí nos comentan que mucha gente dice que es de la lluvia pero pues al parecer yo creo que no es de la lluvia porque es bastante agua por aquí estamos viendo mis amigos miren nada más que serán como unos que serán unos 80 a 100 metros más o menos de tendrá como de aquí a lo que es al menos antes del puente en la quebrada más o menos como tanto será como unos 80 a 100 metros de distancia ya y por ahí nos comentan que tiene 4 metros y medio de profundidad de agua pero por aquí vamos a ver la máquina hasta donde mete lo que es la manita y pues ahí nos vamos nos basamos más que nada a lo que es el agua un saludo para todos los que nos están mirando aquí mira patas Leandro y yo echándole ganas echándole los kilos bye bien mis amigos Ya por aquí podemos ver El avance de este trabajo rescatando el lago Y pues les compartimos mis amigos Estas imágenes En este video donde pues ya les platicamos Acerca un poquito de todo lo que se está llevando a cabo En el trabajo Por aquí nos comentan que toda esta tierra se va A desparramar o se va a tirar Y la idea es ahorita Más adelante plantar otra línea Como podemos ver aquí está la línea de los árboles De los aboguetes Entonces de este lado de acá Igual esa parte, toda esta tierra se va A desparramar o se va a tirar Y ya lo que es acá está el camino Entonces ya va a quedar todo lo que es parejo Y se va Igual a plantar otra línea Para que se haga como un tipo camellón O bien un camino Que quede en medio Y pues es lo que nos están comentando ahorita mis amigos Por aquí estamos grabando Pues el trabajo O el avance que se lleva a cabo el día de hoy Aquí en la comunidad de Jaracuaro, Michoacán ¡Gracias! 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 Y ya nos comentan mis amigos que van a pedir o ya hicieron la solicitud para mandar a traer una máquina donde van a limpiar lo que es todo lo que es el tule o la chuspata que pueden ver ahorita aquí irá Entonces la idea es ampliar lo que es el canal Al igual emparejar lo que es la orilla Para que quede bien parejito Y pues bien mis amigos Con este video los dejamos Ahorita pasamos a juntar a la demás gente, los compañeros Para ver si nos pueden ahí deleitar unas palabras más para cerrar este video Estamos subiendo ya lo que es la parte del puente Por aquí les hacemos unas tomas de acá de las alturas del puente Y pues les mostramos un poquito de este trabajo, de este proyecto que se está realizando aquí en la comunidad de Jaracuaro ¡Gracias! ¡Gracias! Bien mis amigos pues ya como podemos ver aquí les tomamos estas tomas aquí de la cámara Y en este video Pues bien mis amigos como lo comentamos hace rato pues ya aquí se está llevando lo que es el avance del trabajo Hoy se llevó a cabo lo que es la plantación de los árboles Y pues bien mis amigos con este video nos despedimos Esperemos y sigan este trabajo Igual que la gente que vea este video Igual si quiere apoyar Bienvenido al apoyo Y pues más que nada mis amigos con este video nos pedimos Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes aquí desde Jaracuaro, Michoacán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!